La misión de servir a los pobres de Honduras desde hace 25 años por el misionero español Patricio La Rosa a través del proyecto Asociación, Colaboración y Esfuerzo ACOES ha motivado al embajador de España en Tegucigalpa a proponerlo para el premio Princesa de Asturias. He propuesto el proyecto ACOES para el premio Princesa de Asturias porque tiene unas virtudes muy marcadas. La primera es que está concentrado en las zonas más marginales de Honduras. Así lo dijo el embajador de España en la capital hondureña, Miguel Albero. La segunda virtud que Albero ha considerado es que la gente a la que ayuda al misionero, conocido como el Padre Patricio, es la que sostiene a la fundación. La tercera es la cantidad de españoles que vienen al país, que invierten mucho tiempo de manera silenciosa, que vienen a pasar sus vacaciones durante periodos largos a ayudar, desde médicos hasta profesores de universidades y estudiantes. La ACOES, con unos 70.000 beneficiarios al año, de los que 11.000 son estudiantes, es una de las principales organizaciones humanitarias de Honduras con presencia en 12 de los 18 departamentos del país en comunidades remotas y marginales.